Ahora está nevando mi lugar de la serie, comencemos. Los pros, ustedes perdieron la última vez, hagamos en Cake Cat Steak. ¿A quién te gusta la Navidad? Pues en el final de la temporada 2, haremos el especial de Navidad en el 25 de diciembre, pues comencemos. Dos, total de votos es. 5, Francisco, has tu vida, dos votos, aquí está tu galleta, Kevin. Has tu vida, dos votos, aquí tienes tu galleta, Tiziano, has tu vida, un voto. Aquí tienes tu galleta, Sebastián y Michael y André. Se empataron con cero votos, hay que desempatar. Entonces, vámonos a hacer una carrera para ser el ganador. Si quedan en tercer lugar, estás eliminado. Comencemos. André estás eliminado por quedarte en el tercer lugar. Sebastián y Michael estás a salvo por quedar en el segundo y primer lugar, de premio es un montón de galletas de jengibre. Comparte a tus equipos. El mejor reto es Flood Escape, es para escapar la marea alta, pues cuidado, si te caes al agua pierde. El segundo reto de esta serie es rompiendo el hielo. Los pros es Capo el Flood que los Kawaii, un punto para los pros. El segundo reto en esta serie es romper el hielo. Deben que empujar para perder, si tienen más personas, el equipo será ganador, pues comencemos. Voy a empujar a Michael. Voy a empujar a Gisela. Voy a empujar a Francisco. Tengo una buenísima idea. Advertencia, esta parte es ruidosa. Pues te voy a decir los números en 5, 4, 3, 2, 1. Ya, baja el volumen. Bien hecho Kevin, has logrado un nuevo idea. Los pros ganan. Vota por, Polly, Angela, Gisela, Paola, Emma. Pau, Pau, Pau. Pau, Pau. Pau... Pau, 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 Pau.